Y por parte de Gisela, pues para como un signo de que todo en este año nuevo sea auspicioso, pues él nos va a ofrecer un arroz dulce y también nos va a ofrecer té dulce para los que quieran un té dulce y té tibetano para los que les apetezca, el té tibetano. A lo mejor no os va a gustar muchísimo, pero lo ha hecho con la intención de que ojalá les guste y pues si no, pues hagan como que les guste. Al final de cuentas todo proviene de la mente, ¿no? Así que pongan cara de que les ha gustado. Entonces, la gente tiene que ver con la gente. y bueno pues tampoco nos quiere entretener mucho porque me parece que el estilo tiene preparado una película para ver después así que nada más pues a este año nuevo que comienza algunos pues estarán más involucrados con más en el dharma otros tal vez menos pero aún así que ojalá que este año nuevo este año que comienza por una parte significa que nuestra vida se aporta entonces que a este año nuevo que comienza ojalá que podamos hacer de él algo significativo algo que realmente dé sentido y significado a nuestra vida ya sea por cosa cultural o ya sea porque realmente confías en el dharma lo importante es que trate de hacer de este año que está comenzando algo de significado y pues déjela por su parte pues nos desea que tengamos un muy buen año que sea un año muy próspero y él por su cuenta pues les hará esos versos auspiciosos para que todo salga bien en este año nuevo porque en realidad el que uno sea feliz o no sea feliz no depende de alguien más que de uno mismo de lo que de cómo trabaje con su propia mente de cómo con su propia mente va creando su propia felicidad entonces pues lo que puede hacer es que ojalá nosotros encontremos ese ese adiestramiento mental que nos ayude a hacer a construir nuestra propia felicidad que únicamente está en las manos de cada uno de nosotros y bueno como es año nuevo paloma pues recita la machopa muy rápido hoy la gente yo borrar y